Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, explota contra la bioserie de Gloria Trevi, una de las personas que jamás llegó a perdonar a Gloria Trevi, por lo que hizo cuando fue parte del llamado clan. Trevi Andrade es Katia de la Cuesta, una de las varias jóvenes a las que el productor privó de su libertad. No es de extrañarse que Valentina de la Cuesta, hija de la cantante y de Andrade, hoy en día se muestre tan molesta ante cualquier mención a la famosa, pues ella no la considera solo una víctima, sino también cómplice de todos los actos de su padre, haciéndola responsable en parte del daño causado a su madre. En redes sociales se ha hecho viral un video, en el que se le cuestiona al respecto del estreno de la bioserie de la cantante, a lo que ella reacciona sumamente molesta, asegurando que tiene muchas opiniones al respecto, asegurando que le parecía simplemente insultante. En las polémicas declaraciones de la joven, se refirió a Trevi señalando que la famosa no es una víctima, y pese a que estas declaraciones no son recientes, han dado mucho de qué hablar. Opiniones tengo, que quiera compartir con una persona que no es de mi total confianza, no las tengo. Obviamente es un insulto, quien lo vaya a consumir que sepa que es un insulto y es todo lo que tengo que decir. Mira, hay gente que cree que Jeffrey Dahmer es su ídolo, fue lo que comentó la joven visiblemente molesta. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.